Muy contentos de la inauguración y ampliación del área de neonatología. Pasamos de poco más de 100 metros a 400 metros cuadrados. Parte de trabajo que llevamos delante del Ministerio de Seguridad de equipar a los pistachos rucos en este caso con la máxima y mejor tecnología disponible hoy en el mercado. Para nosotros el capital más importante que tiene una fuerza de seguridad es su personal y su familia y es importante cuidarla, contenerla, empezando por los más chiquitos.